Demosle gracias al Señor por este último día del mes de julio, por tantas bendiciones que Dios nos ha concedido, por tantas formas como Dios nos sostiene y nos bendice. El día de hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versos 44 al 46. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumple en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Hoy el Señor compara el reino de los cielos con un tesoro escondido y con unas perlas finas que compra un comerciante. El reino de Dios es algo tan grande, tan inmenso, tan indescriptible, que el Señor no lo define, lo compara. Y al compararlo, dice, parece un tesoro escondido. El tesoro escondido tiene un valor inmenso, pero solamente el valor se sabe cuando se descubre el tesoro. ¿Saben cuál es el problema? Que yo puedo estar sentado sobre un tesoro pensando que es una roca, pensando que estoy sentado allí en un lugar sin importancia. Y pienso que muchas veces los católicos tenemos el tesoro del reino, el tesoro de los sacramentos, el tesoro de Jesús mismo, y no sabemos que es un tesoro. Y no sabemos cuánto vale, y por eso no hay conciencia en la participación de los misterios de Dios o en la vivencia del Evangelio. Cuando la persona se encuentra con Jesús de frente y lo descubre como el salvador de su vida, la persona descubre que hay un tesoro y no lo quiere perder. Pero no es posible si no hay un encuentro personal con Jesucristo. Cuando me encuentro con Jesús y lo acepto como el Señor de mi vida, vendo todo lo que tengo. Lo que tengo resta importancia, resta valor comparado con el valor de Cristo Jesús. Así lo dice San Pablo. El apóstol testifica que para él eran tantas las cosas importantes, pero cuando descubre a Jesús, encuentra a Jesús, él lo dice de la siguiente manera. Todo lo demás lo considero basura. Y ese encuentro con el tesoro produce una alegría tan inmensa que es capaz de romper con todo lo demás que antes era importante. En cambio, la segunda comparación es mucho más fuerte. Porque el comerciante de perlas finas encuentra una de gran valor, más fina que las finas que tenía. Y va y vende todo lo que tiene y compra las perlas finas, las de gran valor. Me lleva a cuestionarme qué cosas de gran valor hay en mi vida, qué es lo importante hasta hoy en mi vida. Porque si descubro que Jesús vale la pena, que el evangelio vale la pena, soy capaz de abandonar eso tan importante para darle el primer lugar a Jesús. Y allí comienza un cambio de vida. Es que a veces la vida no cambia porque vayamos a misa, porque recemos. ¿Saben por qué? Porque seguimos apegados a esas perlas finas que hemos tenido toda la vida. Y no queremos desprendernos de ellas. Y pensamos que desprendernos de ellas es perder todo. Porque no le hemos encontrado el valor al reino de los cielos. Porque no hemos encontrado el valor del evangelio. Porque lo tenemos como uno más en el paseo. Pregúntate si Jesús es importante en tu vida. Si el evangelio es importante. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Un feliz día para todos. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga, nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unidos siempre en la oración.